Ahora les voy a contar que la compañía Marvel apunta a tener en el 2019 un año muy exitoso, esto en la taquilla y esto de la mano de tres películas de su universo. Primero, Capitana Marvel quedará a pie el estreno de Avengers Endgame y también este año se va a estrenar Spider-Man Far From Home, de la cual hace algunas semanas se filtró un trailer donde aparecen nuevos personajes como Sandman y Misterio. Este último será personificado por Jake Gyllenhaal, quien nos compartió detalles de este papel. Dios mío, qué difícil decir Jake Gyllenhaal. Bien, congratulations. Y, sí, es un estrés. Y, ¿sabes? En un momento de que sea, es Shakespearean en muchas formas. Y creo que es un tema que se trata de los actores. Es algo que cuando se te hagan en el ámbro y si honran esa musculación, se trata de la misma cosa de ti. Y no, 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 ni lo he hecho en lo que ha hecho en lo que ha hecho en lo que he hecho en lo que he hecho. Así. Yo me declaro fan del universo Marvel, siempre lo voy a ver con mis hijos y la pasamos realmente muy, pero muy bien. Así que voy a tener que ir a ver esta hora de Capitana Marvel. Yo soy la Grinch de todo eso, pero por ni modo, tengo que ir con la corriente, no en contra. Capitana Marvel